Mediante un operativo con la Armada Dominicana, la DNCD decomisó estos 351 paquetes de droga en una lancha rápida que habría llegado desde Sudamérica y la cual quedó varada en las costas de Pedernales, próximo a Isla Beata. En medio de las operaciones de interdicción, los ocupantes de la embarcación emprendieron la huida, por lo que en este momento se realizan amplios operativos de búsqueda en toda la zona para detenerlos y someterlos a la justicia. Los 331 paquetes que estamos presentando esta tarde están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. De acuerdo a estadísticas, este año la DNCD ha incautado 438.9 kilos de marihuana, mientras que en el 2017 decomisó 339, un total de 92.2 kilos más que el año pasado. En lo que va de año, la DNCD ha detenido por narcotráfico a 98 personas. En el 2017 solo apresó 61.